You know me baby 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 Oye, DJ Raulito en el maldito Dembow Navidad, Navidad, todos a fumar No te compliques, saca hierba y comienza a rolear Ey, Navidad, Navidad, vamos a fumar Mandar carajo a todos los que quieran molestar Ey, os quiero reír, os voy a abrazar a todos los míos Hoy quiero fumar con todos los míos Hoy quiero joder con todos los míos Voy a sonreír, me voy a olvidar que ando jodido La familia sabe que yo ando prendido La abuela no entiende y me busca un lío Porque los ojos los tengo enrojecidos Porque estoy temblando con escalofrío Todos se preguntan que yo me he metido Se llama María y yo soy su marido El árbol flotando, estoy confundido Porque con mi amigo me río, me río Pese a ser en el río nadando con frío Si fumas mi hierba te quedas prendido Oye, hijo, ¿a ti que te encanta fumar tanto? Horne al pavo ¿Qué? Horne al pavo Horne al pavo Horne al pavo La 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 la, la 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 la, la la la, la la la... Se está quemando, la 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 la... Se está quemando, la 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 la... Se está quemando, la 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 la... Navidad, navidad, todos a fumar No te compliques, saca hierba y comenza a rolear Ey, Navidad, Navidad, vamos a fumar Mandar carajo a todos los que quieran molestar Ey, Navidad Hoy quiero desearles felicidad A todos los que me envidian y me joden por ser la nueva novedad Vamos a juntarnos todos solo pa' fumar Después de eso, vamos a freestyle, no vamos a parar Aquí nadie va a disparar porque primero que la pegue de maleante Le vamos a dar una gran cacheta Yo tengo nenas que desmoñan y tengo muchas macoñas Llamañoño, llamañoña, rica moña, moña, moña Blones que parecen flota y otros parecen sepoña Yo no fumo de ponzoña, tengo la mejor macoña Moña, moña, Peppa Pero sin Peppa Moña, moña, Peppa Pero sin Peppa Yo fumo sin Peppa y tú fumas con Pi Peppa, Pi, Peppa, Pi Yo fumo sin Peppa y tú fumas con Pi Peppa, Pi, Peppa, Pi You name me, baby, 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 baby Oye, DJ Raulito En el maldito dembow Oh Dímelo, wegazo Dando corrientazo Me encarreco Ja, 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 ja El Rey del Pacífico soy yo Oye, Papá Noel, retírate Quiero los regalos, los llevo yo Ja, 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 ja No 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 No